Enri, abre ese paraguas nuevo ¡Está nuevo, Tobías! Mira el paraguas nuevo, mira ahí Abre el paraguas ya, coño Calme El paraguas ha sufrido un accidente ¿El paraguas ha sufrido un accidente? La Tari Esta Tari El Sotari Enamorado De la luna ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Eso es moderno! ¡Moda, señores! Mira, 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 por dentro No, 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 por dentro ¡Moda! ¡Moda! A 23 euros ¿Me gusta? 4 euros de paraguas ¡Moda! ¡Moda! ¡Moda para la lluvia! ¡Moda! ¡Moda! Están corriendo ¡Moda! 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 Y una vez nos agajó el sol. Y la gente no está muy bien. El Paraguay tiene historia. El Paraguay tiene historia.